Luis Carlos, el abogado Roberto Ruiz Díaz es el mismo que presentó la solicitud ante el Tribunal Electoral para iniciar ese proceso de revocatoria de mandato al alcalde capitalino José Luis Fábrega. Él, junto a su abogado, fue quien se presentó, se presentaron hoy a la Fiscalía Electoral para presentar esta denuncia que según él nos explica, tiene que ver con que lo que publica en el boletín el Tribunal Electoral no corresponde a las cifras que ellos tienen de registro de firmas que han logrado para aprobación de esta revocatoria de mandato del señor Fábrega. Ellos aseguran que hay diferencias a veces de entre 30 a 40 firmas. Escuchemos. Dentro de la denuncia que se está presentando en contra de los funcionarios del Tribunal Electoral que resulten responsables por la posible comisión del delito en contra de la libertad y pureza del sufragio. consistente específicamente en dos situaciones que se vinieron dando que es la diferencia entre las firmas que se estaban reflejando versus el comunicado que ellos emitían por medio de los boletines electorales. Desde el 29 de abril ya habíamos estado viendo las diferencias que se estaban dando bien marcadas en un espacio de dos horas. La información que daban en los cortes tenían 30 hasta 40 firmas menos que lo que realmente se estaba reflejando a la persona que firmaba. Hicimos las consultas al Tribunal Electoral y por el momento su departamento de comunicación nos dijo que no iban a emitir comentario con respecto a esta denuncia que hoy se presentó ante la Fiscalía Electoral. La decisión ahora está en manos de la Fiscalía Electoral. Primero deben decidirse admiten la denuncia para luego iniciar las investigaciones respectivas. Hasta el corte del pasado martes 3 de mayo, el Tribunal Electoral confirmó el registro de 14.500 firmas de apoyo a la revocatoria de mandato del alcalde capitalino José Luis Fábrega. Este proceso se inició el 20 de abril y debe concluir el próximo 18 de agosto, cuando se cumplen los 120 días establecidos para recoger más de 198.000 firmas para lograr entonces esa solicitud de revocatoria de mandato del alcalde capitalino José Luis Fábrega y entonces pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con un referéndum. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.